¡Suscríbete! Una cosa u otra Nos toca zombies Vamos a ir con este mismo Muy bien, con el All Star estrella de tenis Al ataque Así lo voy subiendo también Solamente lo tengo en bronce ¡Qué pintas que tengo! Con esos pelos ¿Dónde están los enemigos? Es que es raro, no tengo aquí ya visita Ahora Ahora, la primera baja para mí Primer golpe ¿Qué es lo que estaba buscando por si lo? No te nerfearán No, no te nerfearán Con los disparos perseguidores Bueno, es que si te quitan el disparo perseguidor Ya no eres nada Rosa de pacotilla Vamos a reventarlos Pero bien reventados Nada, uno, uno ¿Qué le vamos a hacer? Las rosas Supongo que mañana Que ponían que iban a hacer un Me cago en la leche Que iban a hacer un ¿Cómo se llama? Mantenimiento Iban a hacer en el juego Durante bastantes horas Supongo que Se les ocurrirá Ya Liquidarlas Va, la rosa Le está ayudando Para atrás Mola el casco de Samus De Metroid Bueno, estoy encerrados en el respawn Es que mi equipo que está jugando Somos menos, vale También Hombre, ya Ya has durado Ya Con los disparos Ah no, que ha sido el lanzaguisante Vale Con los disparos perseguidores Madre mía Bueno Muy buena Muy buena Este sí que La aplaudo La aplaudo No llevas una rosa Me ha reventado uno el star Pero en cero coma Bueno, vamos a A ir ya por la base Esta partida va a ser dura No veo Más que Rosas Algún pomelo de estos Que no Ciego Porque mira que soy grande Y encima rubio Anda Rosa Un poco Vamos a coger un poquito La base Uy Supongo que estarán aprovechando los noobs Para Porque ya se les acaba el chollo Con la rosa A muchos Y por lo tanto Quiero pensar que Qué buena tío Me ha saltado encima Ah no, que soy la rosa Bueno Sí, pero el otro me ha saltado el zombito Vamos a que nos ayude un poco Vamos a entrar Vamos a entrar Venga va, esta base va a ser mía Pero ya mismo Hombre, un poco melo de oro Se le ha metido vicio Mucho vicio Hay 4 metidos en la base, 5 metidos en la base Pero vamos, el pirata bombardea eso ya Tienes ahí multi-killed Si te crees que no te había visto Te equivocabas Me ha congelado Me cago en tu prima Y antes de llevarme solamente uno Perdona la palabra Si va a ser dura Va a ser dura esta partida ¿En serio? ¿Se me ha escapado? Que pesado eres ¿Se cree que yo haya silenciado de verdad o que? La gente guisante Se cree que no lo escucho El agente guisante porque lleva un silenciador Ficticio Bueno, la verdad que hace poquito ruido Pero A ver Si estás atento Se escucha que nos estaba atacando Vamos Va por arriba La rosa esa Esta base va a ser Muy jodida Extremadamente jodida ¿Qué haces? ¿La has dejado ahí viva? Ah, vale No Que la cabra es el doyos Muere, hombre Muere, hombre Que fiesta me he pegado Si, si Rosita Rosita Que si no Disparo persiguidor No sabes apuntar Majote Os voy a reventar Vamos Os voy a reventar Es más Ya estoy invocando zombies De los fuertes Para coger esta base Como sea Estoy solo ¿O qué? ¿De venir a ayudarme? Ahí, ahí Coger las bases Debe ser mi Seguro que no es un jugador Seguro que es un Lo que he enviado De zombies Vamos a enviar más Cosas fuertes ¿En serio? Venga, va Venga, va Vamos aquí Escudo ¿Qué me han roto? ¡Bua! Bueno, ha cogido Un buen cacho de base Un buen cachito De base ¡Muestra! ¡Huergito! Me encantan los solestas La verdad que Son duros De pelar Muy duros De pelar Yo voy tirando millas Voy a pelear Un susto Que se va a cagar Se cree que Está salvo Allá arriba Me he gastado Más habilidades De las que tenía Con el gasto Para hacer puñetas Rosa de pacotilla Enviar más cosas ¿Qué me ha abierto esto? Gracias Oh no No puede ser ¿Hay uno Allá arriba? Venga va Vamos a por ello Me da ¡Bate! ¡Hala! Yo te ayudo Que les tengo una rabia Me parece a mí Que de esta base No pasamos Falta Ideas a mi equipo Y algo más De movimiento Vamos a enviar ¿En serio? Te salvas del zombito Volviéndote Eterio Es increíble Es increíble Encima dura dos horas Ahí paralizado Y silenciado Dos horas Espero que le hagan Un nerfeo A la altura A la rosa Porque es que Demasiado Tenía que haberlo dejado Como la beta Si es que yo no lo entiendo ¿Por qué la han tocado? Vamos Va adentro Ayúdame Que yo entro ahí dentro Venga vamos Mierda Disparadme Disparadme Me la pillo Me la pillo solo Casi No tengo ayuda Si es que no tengo ayuda Hijo mío No tengo ayuda No tenéis Sangre en las venas Me la pillo solo Me pillo más En media base 40 segundos Y no son capaces Muevese Mira 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 Si 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 Venga sangre 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 en las venas me refiero No sangre de Real Que ha sido eso Oh no Por atrás No se si llegaré Ahora 12 segundos No llego ni de coña Como no de estar No 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 Venga va 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 Meterle Meterle No 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 Entrar ahí como sea Entrar ahí chicos Entrar ahí Pero que malos que son Tu quédate ahí Pirata de queso No te muevas Va tío Ay Ay Se ganó las plantas En la defensa Siempre es más difícil Atacar que defender Pero Evidentemente He quedado primero Vamos Es que ni las rosas Me han superado Y las que han intentado racha Pues Les ha festeado La mar de bien Pues nada chicos Espero que os haya gustado No olvidéis comentar El like La verdad que está muy guapo Es muy potente Y me mola mucho Espero que os haya gustado A vosotros también Y nos vemos en el siguiente vídeo No ha podido ser No ha podido ser El equipo no acompañaba Había gente que no se movía Para capturar bases Y por lo tanto Es imposible Uno solo Intentar capturar Todas las bases Ahora si Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Deu Y me ha ¡Gracias!